México es actualmente el país con mayor número de inversiones de manufactura aeronáutica del mundo. Entre 2006 y 2012, el número de empresas del sector se duplicó hasta alcanzar las 250. ITP, empresa española pionera en la fabricación de turbinas para motores de aviación, se anticipó a la migración global de la industria y se estableció en 1998. Hace 15 años realmente lo que estábamos buscando era clientes en México para reparar motores. En una visita que hicimos a México, realmente fue con Aeroméxico, con Mexicana, nos dijeron, oye, pues tenemos unas instalaciones en Querétaro, instalaciones que las tenían cerradas durante, bueno, llevaban cuatro años cerradas, y nos dijeron, oye, ¿por qué no vais a ver si os interesan? Subimos a verla, vinimos a ver las instalaciones, y de esa forma, pues hicimos una joint venture con, en aquel entonces era el grupo Cintra, que estaba formado por Mexicana y Aeroméxico y ITP. Industria de tubopropulsores ITP se encarga de diseñar, fabricar y mantener motores de aviación para aviones de transporte civil, militar, en aviones y helicópteros. Los inicios de ITP se remontan a 1930, a la invención del autogiro y a los aviones dragón. Tras el parón de la guerra civil, la empresa reinició su actividad, pero no se constituyó como ITP hasta 1989. ITP cuando nació se formó en España, venía por una necesidad, digamos, nacional, asociada con un proyecto militar, y nació con unos centros en Madrid y en Zamudio, en Bilbao. Después hubo una expansión, ha habido crecimiento y, fundamentalmente, en base a compras o establecimiento en el extranjero, en Inglaterra, en México, en Estados Unidos y en otras zonas de Europa como Malta. Hoy, el grupo ITP factura por valor de 580 millones de euros y está presente en todo el mundo. El mercado de ITP es un mercado global, es decir, realmente nosotros lo que hacemos es, ITP diseña y fabrica turbinas de baja, bueno, y algunos otros componentes, pero básicamente turbinas de baja que van en los motores, y van los motores básicamente de Rolls-Royce. Entonces, realmente nuestro cliente es Rolls-Royce o es Partellí o Honeywell, que también hacemos una turbinas de baja para ellos. Es un mercado muy global. Es decir, nosotros no vendemos a clientes específicos o no vendemos a las líneas aéreas. Vendemos o participamos con los grandes fabricantes de motores en sus motores. Y de ahí vamos, de alguna forma, de forma conjunta, a vender estos motores al fabricante de los aviones. La industria aeroespacial genera 5.000 millones de dólares anuales en México. Los costes de producción y la proximidad con Estados Unidos son las claves del desarrollo del sector en el país. Entrar en territorio norteamericano para estar cerca de, digamos, de mercado dólar, no en Estados Unidos, por temas de costes. Aquí tenemos un país en el que el coste laboral es reducido y, a su vez, la formación que tienen los trabajadores y los ingenieros es lo suficientemente buena como para permitir un desarrollo. En el estado de Querétaro se ha creado un aerocluster de Querétaro, fundamentalmente son las empresas aeronáuticas del sector, entre ellas ITP, en el que, de alguna manera, se está reconociendo la situación especial que hay en este sector, el crecimiento rápido que ha tenido de otras empresas extranjeras, atrayendo miles de millones de dólares de inversión. Y eso significa que hay que intentar aprovechar esta coyuntura para sacarle más partido y conseguir más crecimiento de las empresas aeronáuticas en Querétaro, con la ayuda de los organismos federales y estatales, coordinados con los centros tecnológicos y las universidades y las empresas del sector. El gobierno mexicano promueve clústeres como el de Querétaro o Baja California e incentiva la inversión extranjera apoyando a las empresas de alto valor añadido. Tanto el gobierno federal como el gobierno estatal son muy colaboradores, te ayudan en lo que pueden, están muy por la labor de que vengan empresas, sobre todo empresas aeronáuticas, pero cualquier empresa. Se buscan a través de diferencias agencias federales el atraer inversión extranjera, en ese sentido hay apoyo e intentar facilitar el establecerse aquí en México. Si bien el nivel de apoyos continuados para estimular, por ejemplo, la innovación, el modelo no es igual que en Europa y los porcentajes que se perciben de apoyo son más limitados. La industria aeronáutica requiere una formación muy específica y no es fácil encontrar mano de obra cualificada, una dificultad que ITP supera formando a sus empleados. En ITP el modelo que se ha buscado desde el punto de vista de transferencia de tecnología y conocimiento es de dos maneras. Una es un ingeniero mexicano se desplaza a España, está a una estancia, aprende el trabajo que tiene que hacer y vuelve. Y la otra manera es hacer equipos conjuntos de ingenieros españoles y mexicanos que empiezan a trabajar, por ejemplo, primero en España, pasan una temporada y después viene todo el equipo conjunto aquí a México y continúa con su labor. Hasta que llega un momento en que ya ves que la situación es estable en México y que los ingenieros mexicanos son capaces por sí mismos de continuar con el trabajo. Hoy, Querétaro cuenta con una universidad aeronáutica que resuelve parcialmente los problemas de formación de los primeros años. La escasez de proveedores de servicios especializados a Tiers One es otra de las demandas del sector en México y una oportunidad para pequeñas y medianas empresas. El sector aeronáutico es totalmente globalizado y la verdad es que se mueven de un lado para otro de forma muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Que si solo haces lo que llaman aquí maquila, pues sí te mueves muy fácil. Pero si lo que quieres hacer ya es ingeniería de desarrollo, entonces es más difícil moverte. Entonces lo que nosotros pretendemos es desarrollar la ingeniería, tratar también de desarrollar proveedores para que ese movimiento a otros países sea más difícil y, bueno, pues sea, digamos así, un negocio mucho más estable en México. Han venido empresas importantes, ha venido Bombardier, ha venido ITP, Ernova, hay muchas, ¿no? Pero luego proveedores que, por ejemplo, en España o en otros países, pues tienes cosas que no las haces dentro y las quieres hacer fuera, tiene muchas facilidades, aquí ahora mismo eso es muy difícil. Lo que te está obligando a muchos de los procesos especiales, por ejemplo, o actividades que las podrías subcontratar, a hacerlas internamente. Está cambiando y está cambiando de forma muy rápida. ITP se encuentra inmersa en un proceso de desarrollo de la fabricación en México. Su presencia en el país aporta estabilidad a todo el grupo y garantiza la competitividad en el futuro. La visión para el largo plazo, digamos, 10, 20 años, es una visión muy optimista. Hay crecimiento en el sector, cada vez hay más necesidades de transporte, cada vez se transportan más viajeros al año y eso se refleja inmediatamente en que va a haber más aviones, por tanto, más motores, más negocio para ITP y en ese sentido es una visión a largo plazo de crecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!